Dios le bendiga a esta evangelista Yolanda Salas, te saludo en el Mujer Jesucristo y te di la primera parte de los comentarios del mensaje Amaraja a tu prójimo, como a ti mismo, de la evangelista Andanichis Rivera Muchos comentarios que insultan a esta mujer que es de Dios, pero que muchos no están de acuerdo con sus mensajes porque son bombas atómicas Aquí te voy a dejar el otro más, te voy a leer el otro más Vamos a seguir leyendo Jude Supúlveda Yo te felicito, hermana, que predica la palabra de Dios pero entiendo también la experiencia de ella No es necesariamente la experiencia de otro Yo soy estilista y mucha honra a través de mi trabajo Tras que hago arte, hablo lo mismo a la vez las personas que me visitan, dice ella y que no son cristianas y sale con palabra de Dios, no con maltrato Entiendo que todos exageran, etcétera Son malos muchos creyentes que están en las iglesias ¡Wow! Y estos son pentecostales los que te están diciendo esto Y Wiese Ortiz, muy cierto, estoy contigo, bendiciones Con lo que dijo Nanichi Rivera, amarás a tu prójimo como a ti mismo Te dijo Mario, encarnación ¿Ok? Alma Martina, aleluya, así es como predica verdaderamente la palabra de Dios para que las iglesias busquen la santidad Una de Pedro Porque el Cristo está Ser santo porque yo soy santo Dijo nuestro Señor Jesucristo Busca la santidad Por la cual no, este, muchos no verán al Señor Si no la busca Y así el mundo No, en la iglesia no se puede vivir Sin la santidad Y vivir como personas del mundo Con pintura, peinado Ostenoso y cabellos pintados Porque Dios no le agrada La verdad de la gente es el que le gusta El que le pase la mano Gloria a Dios Y Mora, gracias pasto por su palabra de aliento De vida seguro Sencillamente vuestra hermana y amigo Cuando hablo Trato de ser sincero A mirar la realidad de Dios Y que estamos viviendo otra vez Gracias a Dios bendiga a usted y su familia Ismael Corté Usted, sabemos que la gracia de Dios Nos lleva a la humanidad Nos lleva a reconocer que somos Reconocidos como somos Que aprendemos a ser Y agradecidos de Dios Yo siempre digo Digo que estoy agradecido Más conocemos que los pecadores que somos Conocemos más pecadores que somos Muchos ojos disparates Que no se entienden ni nada Alabado sea el nombre del poderoso de Jesús Que lástima que Cristo Dio su vida en la cruz Y derramó su sangre Para que seamos salvos Pero hay personas que dicen Que Dios le dijo Cuando él no dijo nada Miren Hay miles de personas Que se pierden En la iglesia Hablando de tanta cosa En la sangre de Cristo Más poderoso Que un blower O una plancha El amor del hombre Tiene más significado Que el pelo O caso Mujer Se pasa plancha Se va a perder Porque es así Entonces ¿Qué significa eso? Pero Dios también Habla santidad Por dentro Y por fuera Primeramente Primeramente le doy La gracias a Dios Por darme la oportunidad De oír Este mensaje Y observar este mensaje Ja 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 Que tan tonta Oírla hablar Lo que era Ahora Si usted Se hace una línea De el pelo En un mundano Hijo del diablo Barbero Que haga O recorte No pentecostal Que es Que nadie sabe Un barbero Del diablo Si le pones mucho Eres mundano Si le peinas Más de dos minutos Eres nazista Eres mundano Por favor Nanichi Dicen ellos Nanichi Rivera Amarraja a tu prójimo Como a ti mismo Eso que Dios habló De la sierva Habló para ella Si fue Dios Mira como que fue Dios Porque el apóstol Pablo Dijo Algunos de vosotros O el ángel del cielo Traer evangelio Paladra diferente Lo que hemos enseñado Sea anatema Un pentecostal Te está hablando Nanichi Rivera Dende Cuando aceptamos Que los sueños Que tiene alguien Si apoyo Al respaldo Biblio Que participen Como si fuera De la misma palabra Ahí te dejo José Santiago Y mal corte José Santiago Tus palabras Son muy ciertas Y dice exactamente En el blanco El evangelio No es salvación Para otros Mucho menos Salvación Por redimidos Y mandamientos De hombres Como de este video Que importa El requisito Que nos aparece En la Biblia Como medio De salvación Ellos Trastornado Hebreo 12 14 Esos son los Pentecostal Entrando Se apuña Para acá Añado Cuando nos encuentran Un paisaje En la Biblia Que respalda Que ellos Enseñaban Entonces Se acuden A estatus Ungidos Reclaman Que Dios Me dijo Notas Tomas Una de Corintios Dos cartas Fuera Contexto Implicable Que tener Conocimiento Elevado En las mismas Como hacia Nótico Como supuesta Wilson Ortiz Con mucho Respecto Te digo Que creo Que deberías De dar Un buen Viaje Por otra Parte del Mundo Diferente Cultura Y veas Que las mujeres Y los hombres Se visten Como adoran Al Señor A Dios Y Los fariseos Trataron De predicar El mensaje En termos Pasaron Por algo Más Importante Como predicar La palabra Tienen Un gran Peso Responsabilidad Ante Dios Predicar La palabra Verdadera No lo que a ti Te da la gana Nancy Rivera ¿Cuál Tema Del mensaje Hay gente Que comenzó En el libro De acerca De amor Todo es Mensaje Juzgando Criticando El prójimo Te está diciendo Joshua Rivera Cruz En Corintios 1 10 3 3 21 4 6 7 18 5 9 13 10 14 22 Por si Recuerda Los versículos Estas son Algunas De las Faltas Y Imperfecciones De los Corintios Eran ellos Santos Respuestas Bíblicas En Corintios 12 30 36 11 La salvación Por obra Por medio De respuestas Bíblicas Romanos 20 22 24 27 28 4 2 3 5 Galatas 6 Después Después de Una semana De ver A Jonatán Se rehúsa Dar Respuestas Bíblicas Parece que No tuvo La oportunidad De escuchar Algunas Respuestas Que le Disparé Dice Uno De los Pentecostales Fariseos Desde los Púlpitos O quizás Fallaron Con rodillas O darle Teología Por Jonatán Lo que Pues En la Tierra La verdad Es que Estejan De santidad Interior Wow Están echándose A guerra A guerra A puño Y a pata Esto fue terrible Aquí fue una guerra Terrible Del uno Con el otro You have to preach Better Dice aquí En inglés Le pusieron aquí A Naniche Rivera Se llenó Pero de mucho Pero el señor Dijo En Samuel No mire A su apariencia Ni a lo alto De altatura Porque Lo desechado Porque Dios No ve Como el hombre Ve Pues el hombre Mira la apariencia Interior Y el señor Mira el corazón Si los legadistas Verdaderamente Entenderán Lo que quiere decir Hebreos 12 14 Si santidad Nadie verá El señor Ok Gloria a Dios Mi hermana Lo que se Enoja Es porque Se aceptan La palabra De Dios Tal como Es Quiere seguir Con su Pecanismo Dentro de la Iglesia Porque su pecado Parece que va A modelar A hombre No a alabar A Dios Pero cuando Cristo Venga Será El lloro Muchos Que le quisieron No obedece Su palabra Porque Jesús Viene Por una iglesia Santa Sin mancha Una iglesia Que se Que se Guarde Para Dios En santidad La alaba De nuestro Señor Jesucristo Jesús Grande Es el poder Alma Martínez Otra que está En el debate De los comentarios En YouTube Vanessa Rodríguez Aquí tenemos A Vanessa Nada pena Porque ya la gente Está cansada De tantas palabras La gente Que la gente Quiere La moración Dios te ama No importa Como sea Ni como lo vea Importante Es que someta El mandamiento En Él va a hacer Lo que él Tenga que hacer Quita lo que tenga Y quitar Y quitar De ti Bendiciones Jonatán Gracias Te di la palabra No acepto Que Dios Tenga Que Y te guarde Sigue Iris Betras Hermana Siga Hacia adelante Dios te bendiga Y sigue Dios te bendiga Hermana Siga el Bahí Que el Señor Siga usándola Amor Al prójimo Que parte De todo eso Habla de amor Al prójimo Si algún En ellos Aquellos Que usamos Maquillaje Y nos pintamos Y no seremos Sabos Mucho Pasión Realmente Hubo algo Que dijo Y que soy Cierto Y que cambia Corazones Y la vida De las personas Según Lo que desea Que cada uno Felicitamos Y que tiene Una vida En Dios Por muchas cosas Que dice No van Con la palabra De Dios Me siento Juzgada Carla Pacheco Está juzgada Porque la hermana La juzgó Con ese Con el Este El mensaje Que está tirando En YouTube Ismael Te deseo Buena suerte Esperando Que le conteste Tu pregunta Y si te va a contestar Sorprende Fuera Correctamente La Biblia Con una buena Exigencia Por lo cual Tampoco enseñar Siquiera El paisaje Bíblico Y la verdad Y la verdad Dijo Ismael Que le fuera Pura La Biblia Ignorante Una competencia Santo Poderoso Mensaje Los Ventimentas Del hombre Es tiempo De Bíblico Era Túnica Vestido Largo No pantalones Todos Hombre Y mujeres Vestían Igual La misma Moda Túnica Los pantalones Son de mujer Los pantalones Son de mujer Ni son de mujer O sea Que hay pantalón De mujer Y pantalones De hombre Abraham Cuando envió A su siervo A buscar La esposa Issa Le envió Un regalo Aja Plata Y otros vestidos O sea Precioso Y madre Del hermano Génesis 24 53 Cuando el siervo Encontró A Rebeca Y dice La vida Que entonces Le puse Pendiente En su nariz Brazalete En sus brazos Génesis 24 47 Y te lo dijo Ahí Este Abraham Siempre Habla Quien No Conoce La palabra Dicen Que natural No entiende Estas cosas Porque hay Dicenimiento De espíritu O sea Que no Entienden Ni opinión Después Declaran Asunto Al Motito Acabó Porque sería Echarle Por los Celdos Alex Mantiene Este Primitivo Lo que Debería De hacer Toda Esta Gente De salir De visitar La gente Que no Tiene Que Casar Que Vestir Y Que no Tienen Que Ni Techo Donde Dormir Y Suplir Todas Las necesidades De estar Juzgando En los Altares Condición Porque Aprovecha A Cristo Tiene La fe Pero Sin obra Es Una fe Muerta Dice Santiago Dos Que 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 Tiene Pecado La Palabra Nos Ayuda No Cae Cada Día Y Pecamos Pidamos Pero No Volvemos A Hacerlo Oh wow Aquí Se Ha Desbordado Los Mensajes Dios Bendiga Nandasha No Se Trata De Que El Mensaje Le Guste A La Gente Le Gusta O Pregunta O Este Mensaje Bíblico O Tradiciones Bíblicas Oh wow Se Entran A Puño A Patar Lea Dando Crédito A Jezabel Que El propio Jesús Por Favor El Evangelio No Se Trata De Pelos Pintados Vlog Maquillados Etc El Evangelio Se Trata De Buscar Almas Para Que Sale Pidiéndole Pues Ok Vamos A La Biblia El Libro De 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 Verdad Que Se Fanaticos Es Como Mala Mucha Con Su Santo Y Gloria Amén Que Son La Misma Que Salen En Su Foto Con Ceja Sacada Liste Peros Cortos Y Etc Si No Todo Mal La Metad De Esto Herman Andan Criticado A Todo El Que Piensa Actuar Como Andan En La Biblia Debajo De Sobacos Hipócritas Dice Que Dios Le Habla La Verdad Que Si Dios Habló Por Medio De Su Palada La Biblia Si Dios Le Dio Nuevos Códigos Nuevos Mensajes Etc Debería Añadir El Libro De La Biblia Titulado Nanichi Versículo Tal 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 Lo La Gente Que No Tiene Que Casar Y Que Vestir Para Todo Que Entender No Quiero Entender Claro Esta Una De Una De De Dos Cator Pero El Hombre Natural Acepta Las Cosas Del Espiritu Que Dios Porque En Verdad No Puede Entender Lo Porque Es Discibimiento Espiritual Cuau Que Falta De Amor Se Ve Que Entre Los Hermanos Para Este Que Quedo En El Mundo Jocelyn Valle Ismael Cortez That Is Not The Way To Preach The Gospel Ustedes Mira Lo Que Le Conviene Como Hijo De Dios Que Pena Dan Que No Predican La Palabra Oh Wow Jocelyn Gasp So See But The Spirit Amusing Due To The Word Of God Preach The Word Of God You Don't Even Preach The Word Of God You Preach Whatever You One Y Disculpa Pero Jocelyn Y Mi Person No Se Evangelita Soy Apogético Creo Que Dicen Entre Causada Confusión Lamento Mucho Estar Confundido Jesús Y Los Aportes Varían Oraciones Y Fueron Wow Aquí Está El Insulto Dios Te Bendiga Y Por Ahí Se Trae El Buen Mensaje No Me Gusto Ese Mensaje Un Mensaje Que No Me Gusto No Se Viene Por Me Cae Gente Que Creen Santo Para Allá Ridiculo Busquen A Dios A La Presencia Del Señor Hace Falta Líderes Como Más Hermanos Dios Te Bendiga Mucho Sielva Y Nuestra Este Y Aquí Llegaron Los Comentarios De El Banan Anish Muchos Comentarios En Contra Usted Se Levantaron Falsos Estimieron Un Hipocria Moral Criticando Diciendo Que La Culpa De La Mujer Nada Más Falso El Hombre Tiene Obligación De El Hombre Tiene Obligación Que De Decirle A La Mujer Que Se Siente Wow Si Queremos Orando Por Usted Sielva Y Termino Aquí Con Todos Los Comentarios De La Hermana Anish Que Fueron Todos Insultos Y Pocas Vergüenzas Porque Los Mensajes Que Ella Trae Son Bombas Dios Te Evangelista Yolanda Sala Todos Los Comentarios Del Día De Hoy Dios Te Bendiga Más Desde La Ciudad De Nueva York Y Suscríbete Me Yolanda Sala TV Comentarios De La Evangelista Nanichi Rivera El Pueblo En Contra Tuya También Como Lo Hacen Conmigo Pero A ti Más Porque Tú Tienes Los Mensajes En Youtube Y Ellos Lo Ven Y Entonces Dicen Que Yo Me Estoy Levantando Pero Son Ellos Mismos Que Tienen Una Guerra Búscame Que Comentario Tengo Malo En Tus Comentarios Ninguno Verdad Porque Yo Tengo Que Orar Por Tien No Comentar Disparate Yo Te Bendiga Mucho Y Hasta Aquí Están Los Comentarios De La Evangelista Nanichi Rivera Que Es Odiada Entre El Pueblo De Dios Y Entre Tanta Gente Por Traer Palabras De Santidad Dios Te Bendiga Más El Y Y Y